Evoluciones Pokémon más extrañas según la Pokédex. Abra, en condiciones normales, evoluciona al nivel 16, pero según descripciones de la Pokédex, se dice que un niño que tenía poderes extrasensoriales un día se despertó convertido en cadabra. Aunque, extrañamente, en Esmeralda se menciona que lo hizo mientras ayudaba en un estudio. Bastante extraño todo. Por lo que se dice que hubo un solo evolución a una vez ha conseguido superar la pérdida de su madre, hecho que le atormenta durante toda su vida y que hace todavía más triste la historia de este Pokémon. Slowpoke evoluciona a Slowking supuestamente al ser mordido por un Sheldr que le introdujo unas toxinas que lo convirtieron, atención, en un ser con una inteligencia propia de un ganador del Premio Nobel. Aunque no da la impresión, sinceramente. ¿Revestimiento metálico? Olvidemos que existe por un segundo, ya que, por lo visto, si un Onix llegase a vivir 100 años, su composición sería similar a la de Stilix. Pulsa el botón de abajo para suscribirte y deja tu like si quieres ver pronto una segunda parte.